Power Rangers Mighty Morphin fue la primera serie que iniciaría una franquicia aparte de nuestra infancia para aquellos que crecimos en los años 90. Cada niño quería sus juguetes, veía la serie y jugaba a que eran Jason, Billy, Zack, Trini, Kimberly o Tommy. Y hoy te enseño cómo terminó con un resumen repasando las tres temporadas. Esto es Series Nico y sin más preámbulos, ¡comencemos! Aunque suene raro, todo empezaría ya por el año 1975, en el cual Japón estrenaría una serie que alcanzó la gran fama, Himitsu Sentai Goranger, que a muy grandes rasgos marcaría el típico argumento de las series tipo Power Rangers. Y sería que el señor Saban en un viaje al país nipón allá en los 90s, conocería el éxito que ya tenía más de 15 años en el aire, por lo que decidió adquirir sus derechos de distribución en Occidente. Contrataría nuevos actores, haría unos retoques por aquí y por allá y utilizando el material de pelea japonés de Kyuryu Sentai, Siuranger, ya para 1993 crearía lo que hoy conocemos como Mighty Morphin Power Rangers. Rita Repulsa, una poderosa bruja de la antigüedad, ha sido liberada de su letargo en la luna y su primer objetivo será conquistar la Tierra. Sordon, un extraterrestre azul cabeza flotante atrapado en el tiempo junto con su robot Alpha, pedirían la ayuda de cinco adolescentes con energía, los cuales, utilizando un poder alienígena combinado con los dinosaurios y trajes ajustados, darían comienzo al primer equipo de Power Rangers. Estos se pueden transformar utilizando la moneda de poder correspondiente a su animal prehistórico, obteniendo un traje que les da mucha más fuerza, agilidad y armas para luchar contra los secuaces de Rita. Así, pelearían contra Goldar, y tras vencerlo, utilizando la magia de la bruja, se haría gigantesco. Pero los Rangers cuentan con la ayuda de los Swords, otros robots gigantes con la forma de sus respectivos animales equipados con armas de destrucción masiva, que si compras los cinco pueden combinarse en el Megazord, y así detener todo tipo de amenazas. Y eso es básicamente un capítulo típico de la serie. Los protagonistas hacen cualquier cosa, aparece un monstruo, Sordon los llama, pelean, se transforman, pelean, los vencen a ese grande, llaman a los Swords, pelean y lo hacen explotar. También vamos conociendo parte de sus personalidades, para que el espectador se pueda identificar con ellos, siendo Jason el atleta luchador, Billy el inteligente, Zack el que baila y el humorista, Trini la ágil, y Kimberly la gimnasta. Sordon parece tener mucha sabiduría, y Alpha se caracteriza por su ayayayayay, y no podemos olvidar a Bulky School, que son los matones de la clase a los cuales todo le sale mal. Luego de pelear contra varios villanos, como... un monstruo que es una cabeza de cerdo, llega el día del torneo de artes marciales, en donde como no, todo apunta a que Jason, nuestro karateka favorito, lo ganará, pero justo aparece otro deportista que le da pelea, Tommy. Ambos son tan buenos que el encuentro termina en empate, ahora Rita, usaría a este adolescente lleno de energía, para que se transforme en su propio secuaz malvado, controlando su mente, dando nacimiento así, al Green Ranger, el cual se infiltraría en la base de los héroes, y le desconectaría el internet a Sordon, para que este ya no se pueda comunicar. Cuando los protagonistas se enteran de lo que pasa, van a luchar contra Goldar, pero todo era un plan para que Tommy se infiltre en su sword, y los destruya por dentro, así demostraría que él solo, es mucho más fuerte que todos ellos juntos. Sin entender lo que pasa, Jason es teletransportado a la habitación de Goldar, en donde lo tiene como prisionero, los otros cuatro Rangers, no pueden hacer nada sin uno de los suyos, y tampoco la guía de Sordon. Tommy va a pelear contra Jason, pero como este último no tiene su Morpher, no se puede transformar, y lo están destrozando, y cuando le están a punto de dar el golpe final, sus amigos logran reparar el centro de mando, y teletransportarlo a la base. Tras sobrevivir a una pelea contra tres villanos, el grupo por fin se entera, que el Ranger malvado es el mismo Tommy que conocieron. Ahora este, junto con el Dragon Sword, comenzaría a atacar la ciudad, por lo que los protagonistas lo intentarían una vez más, y llamando al Megazord, por fin podrían detenerlo. Ahora la batalla se lleva a cabo con sus trajes, pero el Green Ranger es mucho más poderoso, sin embargo, en un rápido contraataque de Jason, lograría derribarlo y destruir su espada, terminando así con el control mental, pues esta era el origen de su maldad. Ahora Tommy se convertiría en el Sextro Ranger, para luchar contra Rita Repulsa. Van pasando los capítulos, y tras luchar contra diversos villanos, como un monstruo tortuga, con un semáforo sobre su cabeza, hasta que un día Tommy intenta invitar al baile a la Kimberly, pero Rita lo teletransporta a la habitación dimensional de Goldar, en donde le muestra una vela, la cual al ser apagada, consumirá los poderes del Green Ranger, por lo que es solo cuestión de tiempo, para que el equipo se quede sin el sexto integrante. Los Rangers crean un portal, que lo llevarán a la habitación dimensional, para recuperar la vela, pero fallan en su plan, y los poderes de Tommy se agotan. Para que el control de estos, no sean devueltos a Rita, el Green Ranger le dará su moneda a Jason, pero no todo es malo para el chico, porque al final igual se besa con la Kimberly, una cosa por otra. Pasan más capítulos, enfrentándose a varios monstruos, como un zor malvado, algo que parece como una medusa humanoide, y habrá una reunión de padres y estudiantes, así que a Rita no se le ocurre una mejor idea, para enviar a los patrulleros, sus minions. Le controla la mente a Billy, para robar la espada flauta del Green Ranger, y además secuestra a todos los padres, tomándolos como rehenes. La única forma de salvarlos, es que los protagonistas entreguen sus poderes, así que sin más opción lo hacen, pero todo era una trampa, porque Rita no liberará a sus padres, los estafó, así que no tiene más opción que llamar a Tommy. Zordon le dará parte de sus poderes, mermando su estabilidad, y va en busca de las monedas. Las recupera, pero termina herido, los demás van a luchar, pero tienen muchos problemas, hasta que Tommy, estando recuperado, se transforma una vez más, y uniéndose al equipo, nuevamente derrotan al monstruo de turno, liberando a los padres. El Green Ranger, habría recuperado sus poderes, sin embargo, no sabían que tan estables serían. Van transcurriendo los capítulos, enfrentándose a varios villanos, como un monstruo calabaza, al revés, mira tiene un Funko Pop. Llegamos a la segunda temporada, en donde la serie tendría más presupuesto, y comenzarían a utilizar muchas más escenas grabadas, en Estados Unidos, y hasta inventando un nuevo villano, que no aparece en el Super Sentai, Lord Seth, amo y señor de todo el mal, el cual decepcionado por Rita, tomará el mando. Este envía un monstruo gigante, con poderes de hielo, y justo cuando los Power Rangers, llamarán a los Swords, los congelará, y manipulará, para atacar a los protagonistas, así que Swordon, le regala nuevos juguetes, o más bien, tirándoles un rayo a los antiguos, los transforman los nuevos, o algo así, que corresponden, a la temporada llamada, Gosei, Sentai, Dairangiar, logran vencer al villano, y todos felices, pelean contra más criaturas, como una cabra, que manipula la mente de Tommy, y lo hace malo de nuevo, pero solo por un capítulo, y... esto, y luego la Pink, y el Green Ranger, tienen una visión, de otro Tommy, del futuro, o algo así, Swordon y Alpha, les indican a este, que solo le quedan energías, para una última batalla, nuestros protagonistas, son capturados por Lord Zed, y les otorga a unos matones, el poder de los Rangers oscuros, cuyos disfraces, son como los de los Rangers, pero como después de la pasta, el villano les quita sus poderes, y los condena a ver, como todos destruidos, sin que ellos puedan hacer nada, Tommy demuestra, que es el puto amo, y venza a Goldar, sin su traje, se infiltra entre Zed, y con infiltrar, me refiero a que va por la espalda, y nadie se da cuenta, y destruye el cristal, que le da los poderes, a los Dark Rangers, y aparte recibe un poco más, para él, así se transforman, todos una vez, recupera sus Morphosis, para pelear contra el monstruo de turno, el Green Ranger, se infiltra, y con infiltrar, me refiero a que se mete dentro de la criatura, para atacarla desde ahí, lo debilita, y al final el Megazord, lo acaba, ahora Tommy sin poderes, ya no puede luchar junto a sus amigos, y se va de vacaciones, pelean contra más villanos, como un espejo, y lo que sea que sea esto, y nos enteramos, que Tommy volverá de sus vacaciones, por lo que le harán una fiesta sorpresa, pero justo Lord Zed, envía unos villanos, que derrotan a nuestros héroes, Billy va por ayuda al centro de mando, pero no hay nadie ahí, y descubre una misteriosa sala, en donde Zordon y Alpha, estarían trabajando en un nuevo traje de Ranger, al otro día, los protagonistas llegan al centro de poder, en donde la cabeza flotante les dice, que hicieron un nuevo traje, y se eligió a un nuevo candidato para usarlo, el mismísimo Tommy Oliver, siendo el nuevo líder, teniendo la espada Zaba, y al White Tiger Sword, así, que con un nuevo robot gigante, vencen a los malos, pasan más episodios, enfrentando a villanos, como un monstruo, es un bolso, es un bolso, es un bolso, y aparecen tres personajes secundarios nuevos, que por sus habilidades, terminan relacionándose, con los Power Rangers, Rocky, Adam, y Aisha, y justo justo, Jason, Zack, y Trini, deberán irse a Suiza, a una conferencia de la paz, por problemas contractuales y salariales, abandonarían el show, por lo que serían reemplazados, en su última misión, irían a buscar las espadas de la luz, para transferir sus poderes, pero Lord Z, se interpondría con su propio sword colosal, Serpenterra, luego de derrotarlo, el nuevo equipo es conformado, después de que pasen muchas cosas, como pelear contra un monstruo de Pachinko, como si quedaran dudas, de que esto proviene de Japón, de que los Rangers, fuesen transformados en niños, Lord Z y Rita se casen, un especial de navidad, una película no canónica, dejar en el tiempo ser perseguidos, y que apareciese un Ranger verde retando a Tommy, a Kimberly la envían otra vez al pasado al viejo oeste, y como que cambia la historia, no sé, se encuentra con los mismos actores del pasado, y tal como si fuese una película de volver al futuro, pasan las mismas cosas, y así terminaría la segunda temporada, sin que pase algo tan grande, pero rápidamente llegaría a la tercera, que junto con la siguiente, estarían basadas en la serie ninja, Sentai Kakuranger, todo comenzaría en Edenoi, el planeta natal de Alpha, el cual está siendo atacado por el conde Dragon, es así que los Rangers irían hasta allá, pero sus habitantes los confundirían con el enemigo, por lo que uno de ellos utilizaría sus poderes, y se transformaría en Mask Rider, pelearían, y tras razonar y descubrir la verdad, este misterioso personaje se presenta, Dex, príncipe del planeta, así luchan contra los villanos y los vencen, sin embargo, Dragon, buscando venganza, iría al planeta tierra para destruir a los Rangers, por lo que Dex, se despidiría de su abuelo y su planeta, esto sería una precuela, para la nueva serie que saldría, Mask Rider, posteriormente, Rito Revolto, hermano de Rita, llegaría para causar problemas, este, destruiría a los Zords, y dañaría los poderes de los Power Rangers, impidiéndoles transformarse, y mermaría, la energía del centro de mando, Zordon, les dice que la única esperanza, es ir a hablar con el creador de las monedas de poder, Ninjor, traspasarían, el desierto de la desesperanza, en donde se enfrentarían a los nuevos patrulleros, que son unos pájaros negros gigantes humanoides, al llegar a su destino, se encuentran con el mismo guardián, y tras descubrir que los protagonistas buscan el poder para ayudar a los demás, y no por codicia, les otorgarían nuevos poderes ninjas y Zords de ninjas, que al comprar todos los juguetes se combinan en el Zord Ninja, esta sería la temporada en la que los Rangers primero utilizarían un traje de su color, y luego los de siempre, también Bulg y Skull, tienen un desarrollo de personaje al unirse a la policía, vencen a Rito y Ninjor se volvería un nuevo aliado, así van pasando los capítulos y se enfrentan a monstruos como un jugador de fútbol americano, y Rita envía un gatito a la tierra, todo tranquilo, todo normal, pero en realidad ese gato es una chica llamada Kat, quien termina haciéndose amiga de Tommy y sin que se entere, lo secuestra, enviándolo a la base de Rita, pero luego pelean y escapa, posteriormente el grupo conocería a Kat y confiarían en ella, así esta robaría la moneda de poder de Kimberly y le arrebataría sus poderes, pero Tommy demostrando ser un gran líder se enfrentará a Lord Zed y recuperará la moneda, sin embargo Kim seguiría estando débil, otro día un instructor de gimnasia invita a la Pink Ranger a los juegos de Pan Global en Florida, por lo que entrenará día y noche, a lo que Kat comenzaría a recordar su vida de antes de ser hechizada por Rita, y comienza a sentirse mal por Kim, pues es su culpa que esta comienzase a sentirse mucho más agotada, hasta que se cae de cansancio y termina en un hospital, en donde la Katita le revela la verdad, todo el grupo se entera, pero al entenderla la perdonan, sin embargo Rita secuestra a Ninjor y exige un intercambio por Kat, tras resolverse el asunto Kimberly termina por quedar seleccionada para los juegos de Florida, así que todos se despiden de ella y le entrega sus poderes a la chica rubia, aunque Ninjor seguía en cautiverio, y aparece el maestro Vile, padre de Rita, el cual está en búsqueda de un poderoso elemento, el cristal Zeo, y los Rangers obtienen un nuevo poder, con su armadura metálica, los protagonistas deben robar el cristal antes de que sea utilizado, por lo que Tommy y Kat se infiltrarían en la luna, en la misma base de Seth y Rita, la Pink Ranger se hace pasar por mala para distraerlos, el White Ranger obtiene lo que buscaba, pero el monstruo de turno, habiendo absorbido los poderes de Ninjor, desaparece a los Sorts, por lo que nuestros héroes viajarían a otra dimensión, y utilizando el cristal Zeo, los recuperarían, Ninjor ahora liberado, se una la batalla con ellos, y derrotan al maestro Vile, sin embargo huye, así que a los protagonistas solo se les ocurre romper el cristal, y enviarlo por un agujero de gusano a distintas partes de la tierra, para que nadie lo encuentre, finalmente los Rangers preparan una fiesta sorpresa por el cumpleaños de Kat en un carnaval, y el maestro Vile planea congelar la tierra y devolver a los héroes a niños, cosa que ya habían hecho antes, pero el villano se encargará de no fallar esta vez, Rito llegaría a la tierra con el orbe que activaría su plan, y los Rangers serían derrotados, no pudiendo hacer nada, todos son transformados en infantes, y la serie termina, ahora muchos fans acuñaron esta temporada como la 3.5, porque se inicia un nuevo arco, no pudiendo luchar, Zordon llamaría a los Alien Rangers de Aquitar, los cuales utilizarían a los Thor Ninjas, y ayudarían a los transformados pequeños, eran fuertes y todo, pero siempre se andaban muriendo por no tener agua, posteriormente, Billy inventaría una máquina que lo hace mayor, pero solo a él, Rito y Goldar, colocarían una bomba en la parte subterránea del centro de mando, recuerda los cristales Seo que nunca más lo iban a encontrar, pues resulta que la cabeza flotante ahora menciona, que debería buscarlos para recuperar sus poderes, así que cada uno de los Rangers irá en busca de una pieza, aquí, la historia más importante es la de Aiza, la cual va a África, y se encuentra con una niña llamada Tania, al tener contacto con su tribu, una vieja sabia le entregaría el cristal Seo que ya tenía, sin embargo, la Yellow Ranger, decidiría quedarse, debido a que con sus conocimientos en animales, podría ayudar en el lugar, y le entregaría la responsabilidad a Tania, uniéndose al equipo, ya habiendo armado el cristal, y Billy habiendo construido su máquina tecno bla bla bla, volverían todos a la normalidad, los Rangers de Aquitar se despiden, porque o si no se van a morir por el agua, y todo normal, pero no, Rito y Goldar roban el cristal Seo, y la bomba que colocaron explota, destruyendo el centro de mando, y dejando a los protagonistas y al espectador, con la duda de si Zordon y Alpha sobrevivieron, y así, es como termina lo que conocemos, como Power Rangers Mighty Morphin, en otra ocasión, continuaremos la historia con Seo, pero para eso, házmelo saber en la caja de comentarios, y no te olvides de suscribirte, haciendo click aquí, después mira mi trabajo, recibiendo más series y mangas acá, les ha hablado Nico, nos vemos en la próxima, y adiós, en memoria de la Yellow Ranger, Tui Chang.